MÚSICA Desde México, John Fernan Romero Captcha ¡Toda la vida! MÚSICA Para Yasmin Chiarine Lázaro, un abrazo. MÚSICA Para ti, Marco Martínez, un guía. MÚSICA 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 ¿Cuál es su nombre, mamá? Sabina. Sabina, ahí está. Ya estamos en la tierra de Acostambo. Vamos a disfrutar de esta maravillosa fiesta de honor al niño Jesús con la tierra de los machos y capachos. Ahí está. MÚSICA Ahí está cocinando la cena nuestra cocinera Sabina. MÚSICA 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 Agoya vacía Acá están los intestinos delgados Vamos para allá La gran orquesta de embajadores Haces de América Está ya dando inicio También su trabajo, su labor En esta maravillosa tierra De Acos ¡Aco! Vamos a gozar con la familia ¡Eso, eso! Es la maravillosa tierra de Acostango Con los machos y capachos ¡Esa guapeadita! ¡Ay, ay, ay! ¡Goza la vida! ¡Ahí están las chicas solteras! ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! Para mi mayordoma, Antonio Arotoma ¡Richard Torres! ¡El saco largo! ¡Ay, ay, ay! ¡Eso, eso! ¡Vamos, gordito! ¡Vamos, gordito! ¡Ay, ay, ay! ¡Machos y capachos! Va llegando la familia Los vecinos ¡Ara, ara! ¡Dale, duro! ¡Esos pasos prohibidos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Gózalo, gózalo! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Achí, cachín, cálper! Deja el celular Ponte a bailar ¡Eso! ¡Ara! ¡Guapeo, papá! ¡Ah! ¡Eso, eso! ¡Ahí está la familia más alegre de Acostambo! ¡La familia Torres! ¡La familia Arotoma! Es la gran fiesta costumbrista de los machos y capachos En honor A nuestro niño Jesús Agustafino Desde el día 29 Al 1 de enero Venimos Como todos los años A celebrar Esta bonita fiesta costumbrista Y a nina de la Cruz Castellano 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 El travieso Julio César Ya está En la tierra de Acostampo Vamos a saludar para nuestro Españolombo 2022 Zorrito Valer ¿Dónde estará mi zorro? ¿Dónde estará el zorro? ¡Ay, ay, ay! ¡Esto, esto, esto, esto! ¡Con ganas, con ganas! ¡Ay, ay, ay! ¡Dale, dale! ¡Gázalo! ¡Ahí me he gritado, Laura! ¡Ay, ay, ay! ¡Gázalo! Orquesta Internacional de Mocadores Aces de América Así comenzamos Esta maravillosa fiesta De los machos y capachos Acostamos 2023 Por el fondo nuestras cocineras Están haciendo el rico caldo de venado Para poder degustar la cena El día de hoy ¡Ahora! ¡Eso! ¡Vale! ¿Cómo baila la bebé? ¡Esa es guapianita! ¡Esa es guapianita! ¡Hola! ¡El niño más alegre! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Ay, ay, ay! ¡Está limato! La chica tímida No le gustan las cámaras Ahora Eso Eso, ahora Qué bonita tradición De los machos y los machos Esa guapianita ¡Ey, ey, ey! Ahí está mi mayordoma Antonia Rotoma Está preocupada ¿Qué habrá pasado? ¡Ey, ey, ey! ¡Vámonos, mayordoma! ¡Ahora, dale, dale! ¡Sí, señor! 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 ¡Ay, ay, ey! ¡Sí, señor! 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 ¡Bravo, bravísimo! ¡Bravo! ¡La palma, familia! ¡Qué bonito! Así comenzamos Este... Esta tarde de víspera Noche de víspera En la maravillosa tierra de Acostambo ¿Dónde está mi mayordoma por acá? A ver... ¡Mamita Antonia! ¡Buenas noches! ¿Dónde está mi señor mayordomo? ¿Dónde lo abandonaste? ¡El señor mayordomo todavía no llega! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué tal, mamá? Ya llegó el día, por fin Llegó el día esperado Para pasar esta bonita fiesta En honor a nuestro niño Jesús de Acostambo Vamos a saludar a toda la familia A todos los vecinos, ¿no? ¡Claro! ¡Dale la bienvenida, mamá! ¡Buenas noches con todos! Con todos los familiares Con toda mi familia Con todos los vecinos Claro, vamos a divertirnos hasta las últimas horas ¡Ahí está! Recién estamos comenzando Tenemos cuatro días para celebrarlo ¡Cuatro días! ¡Ahí está! ¡Gracias, mamá! Por acá las chicas solteras También están ya listos y prestos Para gozar los machos y caballos ¿Por qué se escapan, chicas? ¿Por qué se escapan? ¿Qué está pasando? ¿Qué está...? Por acá tenemos a la engreída A la hija de nuestra mayordama, ¿no? ¿Cuál es su nombre? ¡Jocelyn! ¡Jocelyn Torres! ¡Jocelyn Torres! ¡Jocelyn Torres, tarotoma! ¡Ahí está! ¿Cómo te sientes? Doy gracias a todos los familiares, amistades, vecinos De parte de mi mamá y de parte de mi mamá Que le van a acompañar en esta gran fiesta Que hemos hecho en honor al niño Jesús Ojalá, quiero que se divierta Hasta las últimas consecuencias Que la pasen bonito Fin de año Todos los días Gracias Así es Vamos a preguntar solterita, casada A ver, soltera Ahí, ahí, ahí Ahí está, chicos, una solterita ¿Ah? Ahí está Bueno, Yosely, gracias Gracias Ya, de esta manera toda la familia Tiene que degustar su... Deliciosa cena Y las encargadas de la cocina acá Están sirviendo ya El rico caldo Ahí está ¡Nam, nyam! Que rico Pura aicha Por si acaso caldo de cordero soltero Ahí está Para todas las chicas solteras Para todas las chicas solteras Ahí está ¿Pero por qué ya está escondido el hermano de nuestra mayordoma? Sí ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, papá? ¿Por qué te has escondido ahí? Está adorándose ¡Ay, ay, ay! Piensa que le va a gritar, dices Por eso está escondido, mamá Ahí está A la cocinera esta que le dice Sírveme más, sírveme más Sírveme más Sírveme más Ahí está Una movidita, mamá Antes Una movidita, así como anoche ¿Ah? Ahí está Ahí está ¡Qué bonita! ¡Señor! 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 ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! Ahí está Ya El rico caldo Caldo de venado Están disgustándolo Toda la familia Ahí está ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! Buenas noches ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! ¡Buen provecho, muchachos! ¡Muchas gracias! ¡Ay, ay, ay! ¡Muchas gracias! ¡Está rico! ¡Ahí está! ¡Rico caldo de venado! ¡Sí, caldito! ¡Ahí está! ¡Muy bien! Por acá las chicas también van disgustando su rico caldo ¡Buen provecho! Por acá las chicas también van disgustando su rico caldo ¿Ah? La rica sopita Ahí está ¡Pura Aicha! Pu!* ¡Buen provecho! Buen provecho con todos Y el día de hoy También estamos acompañados Con esta potente orquesta Embajadores Actos de América Actos de América Desde la maravillosa tierra De Agostopto Es la fiesta En honor al niño Jesús Con los machos y capachos Orquesta Internacional Embajadores ¡Hazte de América! ¡Los a la vida! ¡Ay, ay, ay! Llegaron Mis machos y capachos ¡Bravo! ¡Las palmas, familia! ¡Tres, una por la tierra linda de Acostambo! ¡Eyip! ¡Bravo! ¡Eyip! ¡Bravo! ¡Eyip! ¡Bravo! ¡Bravo, bravísimo! Ahí está Mi danzante Vamos a bailar Esta tradicional fiesta De los machos Machos y capachos Antonia Rodoma Cardenal Mi mayordoma ¡Sí, señor! ¡Ay, ay, ay! Querina Para la familia Cispe Estamos en tierra, querida Acostamos, acostamos ¡Ahí, ay, ay, ay! Ahí está ¡Alecito AR! ¡Sí, señor! ¡Ahora! ¡Ah! ¡Baila, baila! ¡Ay, ay, ay! ¡Gózalo! ¡Baila, baila! ¡Oh! 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 ¡Ahí están Las chicas solteras De acostambo Están bailando Machos y capachos Te esperamos Sherina Esta guapadita ¡Vamos a la vida! ¡Ahora! ¡Vamos Antonia! ¡Ahora! ¡Eso! ¡Dale! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Dos papos! ¡Dos papos! ¡Dos papos! ¿Desde la capital? ¡Desde la capital Lima! ¡Lima! ¡Ay ay ay! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Bienvenido! 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 ¡Vamos! ¡Vamos Richard! ¡Vamos Richard! ¡Ahí está Dioskedoco! ¡Vamos repito! ¡A ver está golpeada! ¡Vuelta a tragos! ¡Vamos Joseli! ¡Ahora! Lourdes Matos, Chimana Es de tu tierra linda, la contamos Para la familia Matos ¡Chimana! ¡Ay, ay, ay! ¡Esto, esto, esto! ¡Embajadores, haces de América! ¡Esta barcadita! ¡Ahora, esto, vale! ¡Esta barcadita! ¡Ahora! 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 ¡Esto, esto, esto! ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, Andrea! ¡Vamos, Andrea! ¡Esto! ¡Dale elegancia! ¡Esta barcadita! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Vale! ¡Duro, Jocelyn! ¡Dale elegancia! ¡Dale el quieres! ¡Dale el deseo! ¡Dale el más gordito! ¡Dale el más gordito! ¡Dale el más gordito! ¡Dale el deseo! ¡Dale el momento! Es la maravillosa tierra de Acostambo, Santa Milita. 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 Acostambo, Santa Milita. Es la maravillosa tierra de Acostambo, Santa Milita. Es la maravillosa tierra de Acostambo, Santa Milita. Es la maravillosa tierra de Acostambo. ¡Eso, gordito! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 está haciendo entrega de siete sonajas para la asociación total son nueve, porque ya quedaron uno con su vino y esto va a hacer entrega a la señora de nuestro compañero Coica total estamos llegando nueve sonajas de igual manera, señores presentes, integrantes de machos y capachos Presidenta de Lima, este es un grato honor de nuestro colega bailante del señor Perales y su hija esposa nos está entregando con mucho cariño el obsequio de los sonajas señores, un voto de aplauso para los señores Perales y su hija esposa ¡Bravo! 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 de acostampo con los machos, machos y capachos. Y de esta manera nos dirigimos ya a la plaza principal de acostampo, bailando la danza de los machos y capachos. Bienvenida a los residentes de la capital de Lima, a la asociación folclórico Machos y capachos. Lima, la capital. Acompañado con nuestra mayordoma dos mil veintitrés, Antonia Aro Toma, la que toma. Ay, ay, ay. Acompañado con la poderosa orquesta, Orquesta Internacional Embajadores Haces, Haces de América. ¡Eso, eso! Aro! 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 ¡Reina Ramos, gente! ¡Eso es mi mayordoma, Antonia! ¡Aro toma! ¡La que toma su caliente! ¡Esa guapadita! ¡Ahora! 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 ¡Eso! ¡Vamos a saludar a nuestro ex mayordomo 2022! ¡Zorrito Goler! ¿Dónde estará mi zorrito? ¡Eso, Jocelyn! ¡Dale duro como anoche! ¡Ya no jala, Jocelyn! Cristian Valer López, desde Lima, Callao. Marta Valera, Walter Castillo, ¡Lucy Espinosa! ¡La que hora llega, Lucy! ¡Vamos! ¡Es la maravillosa tierra de Acostampo! ¡Vamos! ¡Con los machos y tapachos! ¡Santos! ¡Román! ¡Colmenares Díaz! ¡Marco Antonio Mesa Mezcua! ¡Para la familia Mezcua! ¡De Lurín, Lima! ¡Vamos a agradecer a los residentes en la capital, Asociación Folclórico, Machos y Tapachos, residentes en la capital! ¡Así, así! ¡Nos vamos al aplauso principal de Acostampo! ¡Estamos en la noche de víspera! ¡Mañana treinta, treinta y uno y el uno! ¡Continuamos! ¡Yuzara lo toma! ¡Martita Valera! ¡Eso, Richard! ¡Ahora! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Los internacionales embajadores! ¡Aces de América! ¡Los internacionales embajadores! ¡Los internacionales embajadores! ¡Gózalo, vida! ¡Bravo! ¡La orquesta! ¡Ay, ay, ay! ¡La orquesta, ¿qué pasa? Es que yo se le llano jala. Mayordomos, adelante, adelante. ¡Vamos! 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 Es la maravillosa tierra de Acostanga. La fiesta tradicional en honor a nuestro niño Jesús, Acostamos 2023 con los machos y capachos, con nuestros mayordomos, Richard Torres, Antonio Arotoma, así bailando nos vamos a la plaza principal desde el barrio Progreso a Acostambo. No te lo quees, no te lo quees. ¿Qué tal la elegancia? ¡Vamos, Jocely Torres! ¡Goza la vida! ¡Tito Miranda! ¿El yerno más interesado? ¡Ay, ay, ay! ¡Interesado en la hija, bueno pues! Y el nieto más interesado en los terrenos de los abuelos. ¿Ah? ¿Sí o no? ¡Ja, ja, ja! ¡Está guapeadita! ¡Ah! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Esa chica solteras! Los cinco residentes en la capital Lima. ¡Ah! 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 Los cinco residentes en la capital Lima. Asociación Polflórico Machos, Capachos Lima, Perú Con más alegría, familia, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando, Dios mío? Ay, ay, ay ¿Ah? 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 Gracias por ver el video. 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 Y ya nos vamos al barrio centro de Acompanco, al compás que me orquesta los embajadores haces de América. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Son los residentes en la ciudad de Lima, la asociación folclórico machos capachos Lima, Perú. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! 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 ¡Ay, ay, ay! Así nos vamos, bailando al compás de la orquesta, los embajadores, haces de América, con nuestro mayordomo 2023, Richard Torres, Antonia Arotoma. La Asociación Folclórica, machos y capachos, residentes en la capital, Lima, Perú. ¡Vamos a la vida! 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 Así así, ya vamos a ingresar a la plaza principal de Acostambo. Paradita, jadita, mi sanpedrana de corazón. Un abrazo para todos mis hermanos sanpedranos. San Pedro de Cajas. ¡Ay, ay, ay! ¡Zulma Santos Island! ¡Oh, linda el pelino de Bancuy! De esta manera vamos desarrollando esta bonita fiesta en honor al niño Jesús. Gracias a nuestros mayordomos Richard Torres. ¡Antonia Arotoma, la que toma! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Son los residentes de la capital de Lima. Hasta quemarra el castillón. Para Jonathan Bautista. Así así, hacemos el ingreso triunfal al barrio centro de Acostambo. Acompañado con mis mayordomos Richard y Antonia. Esto es machos y capachos. ¡Aquí! ¡Allá! ¡Muchas! ¡Aborraga! ¡Aporraga! ¡Aborraga! ¡Para todo o no más! Los residentes de la capital Lima, Perú. ¡Esto, esto! ¡Ahí está! ¡Cuidado, cuidado! Y toda la familia del barrio. Un progreso que está acá acompañando. ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, Jocelyn! ¡Ay, ay, ay! ¡Báila, mamá, baila! Las chicas solteras. Esta noche me voy con ella. ¡Vamos a la vida! ¡Sí, $1,000! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! Ya, nos encontramos en la plaza principal de Aptos Tambor. ¡Qué bonito! Se vive la fiesta de Navidad, fiesta de Año Nuevo, en honor a nuestro niño Jesús. Para Yoni Aratoma, desde la tierra del viejo mundo, Italia, Auguri en Italia, es la fiesta de los machos y capachos, así comenzamos. ¿Qué tal la elegancia? La viva para nuestra mayordomía 2023. ¡Antonio Aratoma, la que toma! Vamos Richard Torres. ¡Primo! ¡Persi Torres, toma! ¡Persi Torres! ¡Persi Torres! ¡Persi Torres! ¡Muelson! ¡Persi Torres! ¡Aquí! ¡Allá! ¡Aquí! ¡Allá! ¡Aquí! ¡Allá! ¡Aquí! ¡Allá! ¡Allá, vamos! ¡Allá, vamos! ¡Allá, vamos! ¡Allá, vamos! ¡Angel Monide! ¡Malvin! ¡Vamos, Andrea! Ahí está la familia del barrio Progreso Acompañado con los embajadores Aces de América Los grandes maestros de la música ¡Gosa la vida! ¡Gosa la vida! ¡Gosa la vida! Así, así, damos las vueltas respectivas por la plaza de costando. ¡Con los machos y capachos! ¡Ese vapeadita, mayordamos! ¡Ese vapeadita, papá! ¡Papá! 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 ¿Ah? ¡Papá! 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 ¿Cómo los calientes, papá? Nada más. Siete luquitas nada más para calentarnos esta noche. Estefany Amao Vega. ¿A qué hora llegas? Este es tu tierra de acontando. El saludo cordial a nuestro niño Jesús de parte de nuestro mayordomo. Desde la incontrastable de Huancayo, Benito Pérez. El saludo cordial de nuestro mayordomo Richard Torres. Ahí está. ¡Gosta la vida! ¡Qué tal la elegancia! ¡Ismael Ramos, Ruda! Desde la tierra de Guánuso. Barrio Estrella para Maciela Ramos y Michelito Río También acá en la tierra, en Víctor, está acostando ¡Ah! 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 ¡Qué hito! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mayordomo 2022, Zorro Valer, Nelly Reymundo, de dos lindas hijas. ¡Gaza la vida, Lesslie Valer, Reymundo! ¡Gaza la vida, Lesslie Valer, Reymundo! ¡Gaza la vida! ¡Ay, ay, ay! ¡Gaza la vida, Lesslie Valer, Reymundo! ¡Gaza la vida, Lesslie Valer, Reymundo! ¡Gaza la vida, Lesslie Valer, Reymundo! ¡Aide Rosa López Ramos, un abrazo! De esta manera continuamos con esta bonita celebración en honor de nuestro niño Jesús, desde el día 29 hasta el 1 de enero. ¡Gaza la vida, Lesslie Valer, Reymundo! ¡Gaza la vida, Lesslie Valer, Reymundo! Toda la familia costandina reunidos el día de hoy, también con la mayordomía del barrio Las Estrellas. La mayordomía del barrio Las Estrellas 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 ¿Qué tal elegancia? La mayordomía del barrio Las Estrellas 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 ¡Ay, ay, ay! ¡El más chibolito! ¡Virando rojas! ¡Rocas rojitas! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Así te quiero ver bailar, Sherina! ¡Vamos! 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 Gracias.